Aquí estamos, de nuevo. Otro domingo. Sí, estamos otro domingo más con ustedes. En esta ocasión nos tocó lluvia, Monterrey ya llovió. Pero aquí estamos. Aquí estamos, al pie del cañón. Pule, quedamos pendientes en la entrevista primero, hablamos de tus inicios, tu infancia, tus papás. Sí. Y quedó pendiente el tema de atómicos y brincar a lo de la escuela. Así es. Entonces, Pule, después de que tú estuviste en la música, digamos, en tu juventud, estuviste con muchos grupos, yo me acuerdo, así rápidamente, cuando te entrevisté, platicaste que estuviste en un grupo allá por Cadereyta, ¿verdad? Por Cadereyta, y lo que viniste a Monterrey. Estábamos en Cadereyta, así es. Estábamos en la zona, en la zona roja. Había un lugar que se llamaba El Saturno. Ok. Duramos tres años, en el conjunto con el que andaba. Era el grupo iniciador de atómicos. Ok. Después se le dio el nombre de atómicos. Ok. Éramos cuatro compañeros. Ok. Este, era un compañero que vivía en Vía Juárez. No sé si esté con nosotros todavía, pero se llamaba Mario Ruiz. Él tocaba en Bajo Sesto, anduvo con Juan Salazar en el conjunto de los gallitos. Los gallitos de Juan Salazar. Los gallitos del norte. Acompañaban a Juan Salazar. Ok. En grabaciones y en eventos. Ok. Y entonces, este, y ese. Y andaba otro compañero que le hacían el garrafón. El garrafón y sus cinco monedas. Y sus cinco monedas. Después hizo un grupo, sus cinco monedas. Pero el otro día no entraba con brillantes. Todavía no. De Monterrey. Todavía no. Estábamos en el año como en el 59. ¿A poco? Sí. 58. O 59 por ahí. Pero duramos tres años ahí. Duramos tres años, este, tocando desde las nueve de la mañana hasta las siete de la mañana. Vamos. Era cansado. Sí, cansado. Este, andaba el otro compañero, era Chayo. Don Chayo. Cesario Sánchez, que hoy anda con los cardenales. Debe ser 69, ¿no? 69. 69. 69. Porque 59 es un mes muy atrás. 69. Sí, sí, es cierto. 69. Sí. 68, 69. Ok. Y también andaba Don Chayo. También sus inicios, él, Don Chayo. Tocaba de toroloche. Ok. No tocaba el bajocesto, tocaba de toroloche. Estaban ustedes muy jóvenes todavía, muy chiquillos. Sí, pues yo tenía unos 19, 20 años. 19 o 20 años. Por ahí. Y Don Chayo también igual, es contemporáneo, Don Chayo, de usted. Casi estamos en la misma camada. La misma camada. La misma camada. Sí. Ok. Este... Duramos tres años trabajando y hasta que, y cuando ya, nos hacíamos los gallitos, nos pusimos los gallitos, por el que andaba con los gallitos, el del bajo. Ah, ok. Agarraban el nombre de él. Ese, pero le pidió permiso al, al que era auténtico dueño del conjunto, pero ya no jalaban ellos. Entonces le digo, no, pues trabaje, pues yo no jalo. Y él no jalo con el, andaba, él andaba con los gorriones de Topo Chico. ¿Con Pepe González? Con Pepe González, el, 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 el que andaba con el dueño de los gallitos. Ok. Entonces digo, no, que trabaje, pues, pues yo no jalo, yo ando con los gorriones y, pues yo no lo trabajo el nombre. Ok. Entonces, sí, estamos trabajando y, entonces salimos de ahí, porque el garrafón, este, ya no quiso trabajar, porque decía que, que quería ver carras nuevas y que para acá. Y cuando andábamos antes, y el que quería ver, este, en las bodas, este, vas a una boda y ves una gente. Y, entonces, vas a otra y es otra gente. Sí. Y, y aquí todos los días. La misma gente. Los mismos clientes. Y, 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 este, y los mismos meseros y, y ya. Y todo igual. Sí. Y se desesperó. No, ya, 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 ya quería, pues ya salir de ahí. Eso, eso era allá, me dijo, allá en Cadereyta. En Cadereyta. Era un bar que los tenían así. Era un bar, este, estábamos todos los días. Ahí también dormían o no? No, no, este, no, no, este, nos, este, nos veníamos a, 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 este, a dormir en la casa. Ok. Pero, este, los medios borrachines, borrachillos ahí, pero, pero, pues como que era, este, pagábamos un carro para, para que nos trajeran. ¿Qué música tocaban en aquella, en aquella época? Este, pues, música de todo, todo, este, norteñote, norteño. Y, también, ya se usaba mucho la cumbia también. La cumbia. Pero, pero, eh, tocábamos música, la colombiana, pero, la tocábamos a nuestra manera. Ok. Todavía no había cumbia, cumbia tal cual, cumbia norteña, va? Todavía no. No existía. Todavía, ya había conjuntos, este. Tropicales, ¿no? Tropicales, ya como, este, estaban los, eh, y Maylaure ya existía. Maylaure, sí. Maylaure, este, y, y los, y los tropicales, este, eh, después que, que ya nos salimos nosotros de ahí, que ya volvimos a Monterrey, salió, salió el tropical Caribe. Y, el otro, el otro grupo, Florida. Tropical Florida. Tropical Florida. Y, este, y, 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 y salieron más todavía. Más tropicales. Este, que, Tierra Blanca y, que, costa azul también. Y, costa azul, salió ya después, cuando ya éramos atómicos, este, ya salió, este, Javier Pasos. Javier Pasos. Y, este, y, y, enseguida, este, Rigo Tobar. Pero, primero fue Javier Pasos, ¿no? Debe ser, primero, primero fue Javier Pasos en el... Sí, porque alternamos nosotros, alternamos nosotros con Javier Pasos cuando se iniciaba Javier Pasos. Y todavía no salía, todavía no salía este, Rigo Tobar. Eh, la gente, eh, bailaba las cumbias. O sea, digamos, yo, yo, yo me pongo a pensar, en un evento antiguamente, se bailaba el bolero. Sí. El nortiñito, los corridos también se bailaban. Sí. Pero, la cumbia, como que vino a innovar el ambiente en los eventos. Sí, este, hubo un tiempo, cuando, cuando ya andábamos nosotros, se vino, se vino mucho la cumbia. Este, aquí no, aquí no mucho, pero, pero en Tamaulipa, sí. Y para allá, para el lado de Coahuila, todo eso, Nueva Rosita, todo. De allá venían, que fueron compañeros de nosotros, alternábamos con ellos, los populares de Nueva Rosita, los hermanos Briseño. Este, los faraones, los faraones, este, los estrellas de Palabú, este, los nativos. Y de ahí salió también, este, JTLB. JTLB. Ya, ya después. Mucho después. Sí. Tipo, como tipo sonora, ¿no? El JTLB, o sea, el estilo. Sonora. Tipo de cumbias. Sí. Pero, ahí todavía, 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 todavía. ¿Todavía vigentes? Sí, todavía. Ok. Pula, entonces, de cada derecha, el garrafón se desesperaba y ya quería armar, ¿vincieron para Monterrey o para todos lugares? Nos vinimos para Monterrey y nos metimos a la cantina donde estábamos antes, este, donde asistíamos, había teléfono para que nos llamaran. Ok. Entonces, ya regresamos ahí y el garrafón dijo, vamos a volver a donde mismo, hombre, nos salían bodas y que todo eso. Y ya queremos, queremos, quiero ver más otras gentes. Y, este, y regresamos ahí. Cantina de Monterrey, ¿cuál era la cantina? La cantina se llamaba El 1, 2, 3. El 1, 2, 3, que era punto de encuentro de muchos músicos. Los músicos, sí, ahí, ahí, este, ahí estaba Pepe Olivares y estaban los gavilanes de Juan y Salomón, los huracanes de Terán. Ahí los podías ver, ahí, ahí mismo, ahí estaban. Sí, ahí estaban, nomás que los huracanes de Terán estaban antes del domicilio donde estábamos, los huracanes de Terán estaban, cuando la cantina, el 1, 2, 3, estaba en Cuauhtémoc y Calzada. Ok. Ahí estaba la cantina, este, estaba un banco en la esquina y enseguida estaba la cantina y enseguida estaba otra cantina que pusieron los huracanes de Terán. Este, y ahí estábamos, y ahí fue cuando llegué yo. Ok. Acababa de salirme del conjunto de Víctor y Fina. Ok, antes de, de, ¿cómo andó usted con Víctor y Fina? ¿En qué etapa? En el 68. 68. 68. Eso fue un poquito, antes de Cadereyta entonces. Sí, antes de Cadereyta me aventó una gira con ellos. Con Víctor y Fina. Sí, cuando regresé, porque el conjunto se quedó en, en, en el 1, 2, 3, y este, cuando regresé, ya fui a los 1, 2, 3 y no estaban. Ah, caray. Entonces me dijeron, no, se agarraron un trabajo, están en Cadereyta. Y ya me dijeron dónde y me aventé en, 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 en un carro, hasta ahí. Fui, ahí estaba, ahí estaba donde, donde yo me quedé. Y el ecuatornista que traían, este, lo traían, este, provisionalmente, hasta que, que no me estaban esperando a mí. Ok. Este, hasta que llegara, y entonces, pues ya llegué yo, porque terminó la gira y ya me salí del grupo, yo cumplí en el otro lado, y me quedé otra vez con ellos, y ya duré tres años. Tres años. Fue con, me vendé tres años ahí con, con ellos. Eh, ahí estaba, estaba cómodo ahí, ahí, eh, o sea, la paga y todo eso estaba bien. Sí, estaba bien, este, este, tenían este sistema como, nosotros, nos, nos, tocábamos hasta las 4 de la mañana, y todos, todos cerraban, todos los grupos terminaban las 4 de la mañana. Bien tarde, ¿no crees? Ahorita, ahorita no se ve tan común eso. No, no, entonces, cuando, como nosotros nos pasábamos tres horas, hasta las 7 de la mañana, este, la gente se iba para allá, y, este, nosotros toque, 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 hasta que nos paraba la dueña de la candina, ya, tiene que dormir, vámonos. ¿Esa cantina era más de, 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 de bailes, o era una cantina para, para oír música, o era para ir, ir en pareja, cómo la considerabas? No, era, era, era una, una cantina de la zona. Ok, popular. Sí, este, iban a bailar con las mujeres que estaban ahí, y, 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 pero cerraban y, y se iban para allá, y, este, y, y ya no, ya no se podían ni caminar. Órale. Pero, pues, el negocio, el negocio. Ok, entonces, esa cantina era como un centro de espectáculos, de, local. Sí. Por así decirlo. Ajá. O sea, de pura música en vivo, y se armaba toda la… Sí, y ya después, este, la radiola. Y cuando comenzábamos nosotros, nos daban un descansito, y había descanso. Y en la radiola entraba el kit. Ajá. Y luego San Antonio, y todo eso, Texas. Ajá. Ajá. Este, este, o de esa, y todo uno de México, lo que recubrimos con Atómicos, lo recubrimos en, 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 como cuatro meses que duré. Ajá, ajá. ¿Tanto, sí? Sí, pero, pues, antes de chavo, no tenía, no tenía, este, quien, este, perrito que me ladrara. Ajá. No había compromisos. No había, no había. No había hijos. Ajá. Y, no, nada, todavía no. Ajá. Y, este, y, pero sí, este, extrañaba a mis compañeros, y, y, este, y, y en Monterrey, no sé. Monterrey. Con Víctor y Fina, ¿no alternaban con otros grupos allá en, allá en Texas? Sí, alternamos, este, alternamos con grupos de antes. ¿Cómo cuáles? Pues, el, 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 el Don Narciso Martínez, el azote. El huracán del Valle. El huracán del Valle. Sí, ya, ya, ya estaba grande ya él. Y, este, los que, los que me acuerdo, Rubén Vela, Paulino Bernal y… Conjunto Bernal. Conjunto Bernal. Y, este, los, el, este, el que le decían el caballo. Esteban Jordán. Esteban Jordán también. Esteban Jordán también, pero tal, chavos. Este, este, Tony de la Rosa. Tony de la Rosa. Sí. Y, 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 usted no, no veía de que esta música es diferente a la de Monterrey, ¿no? No, 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 pues, era música tejana. Música tejana. Música tejana, este, 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 había unos que decían la música tejana, como, como, como los García Brothers. Sí. Sí, así que hacía música tejana, muy bien. Creo que la música tejana, el cantado, este, no es igual al norteño de acá de Monterrey, porque las voces son parejas, no son con la ondulación, este, que le haces, este, la, la ondulación… El vibrato. El vibrato, el vibrato, sí, que le hacen, ah, así, ¿no? No, la voz direita. Parejita. Esa es la, esa es la, 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 las voces tejanas. Ok. Y el que cantaba así, luego se identificaba que era la música tejana. Música tejana. Y el tocado también. También le llaman también música de conjunto, conjunto tejano. Sí. Y también hay, también hay, hay música tejana de orquesta. Era la música, no era música tejana, era la música chicana. Chicana de orquestas. La música chicana eran orquestas, pero, este, no es, no es como ahorita, este, no usaban el tambor, sí. No, trompetas y, 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 trombones. Trombones. Trombones, saltos, sí. Pero, pero eran muchos, también. Y batería. Y batería, sí. Y batería, y bass, y guitarra. Sí, el bass, el bass ya se usaba allá. Aquí no, aquí se usaba el toroloche todavía. ¿Cuándo usted empezó a ver aquí el toroloche en los setentas? No, cuando yo tenía 11 años, yo, 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 yo tocaba con mi papá. Perdóname, perdóname, el bass eléctrico, bass, bajo eléctrico. ¿Cuándo se empezó a ver aquí en…? El bass se puso, cuando, cuando la época de Rómulo Luzano. Ok. Y empezó, empezó a, a, a verse el bass. ¿Qué sería, setentas, ochentas? No, no, este… ¿O más todavía? El chururí es el sesenta y, el sesenta y… El sesenta y tres, sesenta y cuatro. Ok. ¿Sabe quién me dijo que fue el primer grupo con bass? Poncho López, Ladrillo y los texanos. Sí. ¿Cuántos texanos? Los cuatro texanos. Me dijo, ¿no había basses? Sí, este, ellos ya traían bass. Pero, pero, en los cuatro texanos empezaron como los hermanos Sandoval. Ok. Mucho, todavía mucho antes. Y después se pusieron los cuatro texanos. Y cuando, los hermanos Sandoval traían toroloche. Toroloche. Y él le platicó, Poncho López, cuando él entra, no sabía tocar el bass. Pero, efectivamente, nadie había, no había bass en la zona. No, todavía no, había pocos. Casi no. Ni los conseguían ni las tiendas todavía. Todavía no llegaban. Yo creo que los traían del otro lado, yo creo. Del otro lado. Porque allá sí se usaba. Ok. Entonces, ¿ustedes fueron con Víctor y Fina? ¿Era grupo con toroloche o con bass cuando fueron a la gira? No, era bass. Era bass. Ahí sí lo consiguieron. Era bass. Ok. Y usted veía a Esteban Jordán, bien jóvenes. ¿Qué más? Tony de la Rosa. Sí, se los conocí yo. ¿No vio tampoco a Conjunto Bernal tocando así con la cromática, a coordiones cromáticas? Sí. Sí, este, de hecho, yo toqué un rato la coordiones cromática. Este, con ellos, con Víctor y Fina. Porque ellos traían el acordeón y la agarré y le, y me aprendí unas piezas y nomás esas piezas las tocaba. Ok. Porque duré cuatro meses. Sí. Duré muy poco. Ok. Y este, y con eso se conformaban. Este, agarras de la acordeón y no la quería agarrar porque estaba bien pesadota. La cromática. Y luego yo estaba bien flaquillo. Sí. Y este, y nomás me la ponía y sentía que me, que me dejaban los hombros para, para sepultarme en la tierra, así. Este, bien pesadota. ¿Y por qué ese acordeón con Víctor y Fina? ¿Por qué no la chiquita, la jona o chiquita? No, no, yo traía la jona, yo tocaba la jona, era mi fuerte. Sí. Este, y ellos traían un acordeón, este, Santa Marcela, que antes era la Gavanelli. La de, la de, la de, la de, la de, la de, la de registros. Y, sí, de tres registros. Y después se hizo, ya después se cambió de nombre, se puso Gavanelli. Ok. Este, y de hecho la, la de Santa Marcela traía, decía Santa Marcela, pero traía un, el que traía los diositos. Y decía Gavanelli, con las titas chiquitas. Y este, y después ya le quitaron el, Santa Marcela desapareció y este, y, 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 este, los diositos existen todavía, pero le pusieron un Gavanelli. Ok. Ya Gavanelli, ya. Entonces, ¿Víctor y Fina tenía la, la, la Santa Marcela? ¿Qué más, qué más tenían? Yo tenía mi acordeón, yo nomás tenía un acordeón, una Conner, una Conner roja, y estaba en Sol mayor, y la, 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 y la cromática, pues era. Era todos los tonos. Era todo, era todo, era todo, porque la cromática tiene nomás una escala, una escala. Ok. No tiene escalas, como el acordeón Conner. Este, este, nomás tocábamos en la, en la escala, y, 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 nomás, y, 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 y le bajábamos para abajo, la misma escala, y, 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 y estaba en el otro tono. Ok. Estaba, estaba, estaba muy completa. Sí. Ok. Bueno, entonces, eh, ya, en, en, en Cadereyte, pues, trabajando otra vez, volviendo al tema, eh, Garrafón se desespera, viene a Monterrey, y luego ya a Monterrey, este, ¿Qué arman aquí en Monterrey ustedes? El, 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 nos metimos ahí en la cantina, que ahora ya, cuando salimos de ahí, ya estábamos en, en, en Rayón y Arteaga, en la mera esquina, ahí, ahí, ahí estaba ya el, el uno, dos, tres, porque lo amplificaron Cuauhtémoc y se cambió. Ok. Y, este, y, este, y ya fuimos a ver ahí otra vez, entonces ya, este ratito, como, como, este, pues, no conocieron el conjunto, eran los gallos, los gallitos, entonces, este, no había trabajo, y nos, estamos saloneando con el toroloche, el chayo y, 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 y poco jale, porque uno no nos conocía. Entonces, este, este, el primero que saltó fue el Garrafón. El Garrafón. Sí, salió. Él era baterista de ustedes. El baterista. ¿Y también cantaba? Sí, sí, él cantaba cumbias. Ok, pura cumbia nada más. Cumbia, sí, era cumbia, era cumbia. Y se desesperó y salió. Y después, y después entró con Los Brillantes. Con Mencho Villarreal. Cuando salió, entró con Los Brillantes. Y nosotros, este, nos seguimos y conseguimos el otro y, y anda, Chayo también, vámonos. También se fue. Chayo. Y a buscar. Entonces, nos sale un, un compromiso con Juan Montoya. Ok. Juan Montoya nos, nos, nos contacta para que, para que, para que queríamos que, que fuéramos para Estados Unidos con ellos. Para, 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 este, para que lo acompañáramos. Ok. Tenía un jale. Entonces, si queríamos jalar, para que le diéramos los datos para que nos sacaran las visas. Ok. Entonces, este, pues que, que nos, que teníamos que buscar los, los compañeros que tuvieran papeles. Y el compañero del bajo, que andaba con nosotros, no tenía papeles. Ah, caray. Entonces, dijo, no se detengan. Por mí no se detengan. Busquen para que vayan al otro lado. Hay que seguir adelante. Y ya cuando vengan, pues, veremos. Entonces, nos pusimos a buscar. Entonces, ya me hice, ya me hice, ya me hice, ya me hice cargo yo del grupo. Y, y, y a buscar, y, a buscar los elementos. Y, 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 y encontramos al, al pitero. Metimos el pitero, metimos el baterista. y el meisero nos completamos y el cantante y nos comentamos así se levantaron listo, entonces ya armaron ese grupo para Juan Montoya para trabajar en en Chicago íbamos a comenzar en Chicago iban a venir por mi con Juan Montoya y nos íbamos a ir y íbamos a aventarnos una gira allá y fuimos a a Arizona y todo eso Nuevo México y este con Juan Montoya acompañándolo a él pero tocándonos nuestras cumbias lo que tocaba teníamos nosotros pero también tocábamos norteño ok con saxofón que les gustaba más la cumbia o el norteño le poníamos más a la cumbia porque había mucho público y cumbieron desde aquel tiempo ustedes me usted me comentaba que adaptaban cumbias colombianas pero las hacíamos este al estilo las tocamos al estilo norteño norteñito pero no 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 anorteñadas pero este como mitad de mitad ok todavía ya este Catarino Leos todavía no grababa cumbias o si Catarino no todavía no todavía no todavía no grababan Catarino Leos con los rancheritos eran eran era era parecido a la cumbia pero le decían guaracha la guaracha tocaban una guaracha era una cumbia aquí pero ya pero ya fue cumbia cuando grabaron ya ya después que que nosotros nos salimos de de Cervando Cano ok entraron en el lugar de nosotros como grupo saxofón y acordeón o sea tipo como se llama ese estilo bueno norteño va clásico los rancheritos rancheritos los rancheritos eran 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 con saxofón ustedes todavía no o si nosotros trajimos este ya en época cuando 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 nos salimos de de ahí de Cervando traíamos los saxofones ok 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 entonces se armaban el grupo ya para para trabajar en Chicago si lo romó allá el ah que tocamos en Chicago cuando fuimos con Juan Montoya ok que tal la gira con Juan Montoya si no no salió muy bien este recorrimos muchas partes y nos acoplamos con Juan muy bien y este y seguimos trabajando más adelante con Juan Montoya ok nos hablaba para ir porque porque ya no andaba con los con los con los con los gorriones ok ya andaba como solista pero fuera y armaban un grupo tipo como gorriones tipo chicos saxofón acordeón todo igual o nosotros si ustedes no norteño tocamos el estilo de nosotros ah ok ok y las piezas de de Juan Montoya si las tocamos como como los gorriones ok pero si llevaban saxofón ustedes si tienen saxofón si como saxofón armaban un grupo así como norteño con saxofón si teníamos dos saxofones dos saxofones pero cuando pero los norteños los tocamos con un saxofón como como es y a veces solo ok con el puro acordeón ok porque meterle dos saxofones al grupo a que se debe este para para tocar los graves por decir este como como hubo un tiempo que metimos este un teclado metimos un teclado y este y metíamos los dos saxofones y combinamos el teclado y combinamos el acordeón este pero nos robaron el teclado y me quedé con puro acordeón y ya no quisimos comprar otro otro teclado ok y nos quedamos con puro acordeón y los dos saxofones ok pudo haber sido con teclado pero pues fue el incidente ya no se hizo así y los los saxofones que se quedaron ok este pero teníamos nuestro estilo con con los saxofones ok ok aún no se llamaban atómicos en esta época atómicos de Monterrey y así que se llamaban atómicos si atómicos desde que acompañamos a Juan Montoya a partir de ahí se llamaban atómicos ya nos pusimos atómicos de Monterrey y hicimos una grabación este yo grabé cantando con aduerto con 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 el con el de Juárez que se quedó que no tenía papeles ok y este y y nos nos cambiaron nos pusieron no quisieron poner gallitos nos cambiaron el nombre este nos pusieron este nos escogimos el nombre y y y llevamos los nombres y les gustó atómicos porque nos pusimos los atómicos del norte como ahí se ocupaba antes por ejemplo con los escorpiones eran los escorpiones del norte y entonces los atómicos del norte pero pero ya estando ya cuando se grabó dijo no lo vamos a poner de Monterrey porque nomás había el conjunto de Monterrey ok y los atómicos de Monterrey y le pusimos y así y así se quedó y así nos fuimos para el otro lado a jalar en qué etapa usted entra con Pepe Olivares en qué etapa entra usted con Pepe Olivares conjunto de Monterrey a este conjunto yo no entré no no este son los atómicos esos atómicos de Monterrey esos son los atómicos pero es que aquí ese conjunto Monterrey no el de Pepe Olivares este es el conjunto Monterrey esos son los de abajo ah ok y acá están los de arriba son porque grabamos en la misma marca ok entonces ustedes están aquí como promoción o que aquí no nos pusieron allí este como en la misma compañía este este lo más que dice impacto pero la 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 marca se llamaba Discos Dominante ándale Discos Dominante y grababa Pepe Olivares y nosotros y los hermanos Martínez de Allende ok pero ustedes están aquí nada más como promocional no nos puso la marca de ahí nos puso ahí no sé por qué nos pondría ese ese era de Pepe si lo que yo también digo pues porque porque están ustedes aquí los atómicos de Monterrey no no debería haberlo hecho verdad por eso yo le pregunte pues en qué momentos usted entró con Pepe Olivares pues no entró nada más no nos pusieron nomás la portada nosotros qué curioso nosotros nosotros ya tenemos nuestra portada y decía los atómicos de Monterrey ok perfecto atómicos por qué el nombre atómico atómicos un borrachín fue el que nos dio la idea póngase atómicos pero del norte del norte y pues la apuntamos y nos le cambiaron le quitaron del norte le gustó atómicos y le digo no vamos a poner nomás los atómicos pero de Monterrey ok y así se quedó de Monterrey ok ok sí porque no había mucho de Monterrey verdad nomás estaba Pepe Olivares Pepe Olivares y también brillantes de Monterrey también no 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 los brillantes nomás se pusieron brillantes los brillantes y ya no había muchos nomás estaban ustedes y luego después sale este Garrafón y sus cinco monedas y sus cinco monedas se hizo solista ya por fin ese hombre tenía sí grababa con su batería pero cantando ese hombre tenía carisma tenía ángel el Garrafón sí porque le metía mucho mucho candela aquí a la música a su a su voz le metía mucho mucho ambiente vaya ok este hablaba y gritaba y averiguaba y tocando ok entonces la la cumbia ya ya estaba más de moda en esas épocas pero aún nadie todavía era así su fuerte ¿no? todavía este llegamos a este a seguimos el grupo este sacamos visas nos sacaban visas seguimos trabajando en Estados Unidos y nos olvidamos de de Monterrey este porque ya nomás veníamos como visita de doctor a la casa y vámonos otra vez ok a calar y seguimos calando pero nosotros no teníamos patrón nosotros arreglábamos entonces nos iba mal a veces porque se venía el mal tiempo y este y tocábamos nomás un baile y había dos más y no tocábamos ahí y no nos pagaban esos bailes nomás uno ok y por eso no nos iba tan bien porque pudieran ustedes cobrar un adelanto con un manager con un me imagino que alguien que le maneja las cuentas es que no existía todavía todavía no había este no no existía un servando cano todo era de palabra nomás se arreglaba uno por teléfono y está bueno y ahí vamos entonces andábamos solos entonces porque nos tocó un trabajo que alternamos con un grupo de servando cano se llamaban los los no me acuerdo los los no me acuerdo el nombre pero el 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 conjunto se llamaba decían chacho este el chacho era el el que andaba la cabeza tocaba el bajo cesto entonces este tocamos en san jose en 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 un ejido entonces cuando andamos acompañando a una a una señora ya no estaba estaba joven pero le dijo que era señora pero pues estaba así 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 y este y este la andamos acompañando este y abriéndole a la a la a la banda de de don cruz lizárraga la banda del recodo el recodo este y la abriamos a ella y y ella también cantaba con nosotros acompañándola ok pero tocábamos nosotros primero y luego y luego ella entonces ya ya se anunciaba la la banda y ya la banda cerraba ok y este entonces terminamos allí entonces nos mandaron el que nos traía nos mandó al al este allá la al 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 salón de baile ok que que nos que nos que que nos íbamos este primero por delante para armar el equipo para tocar y entonces este los los este el otro grupo del chacho iba a llegar enseguida para alternar con nosotros ok pero nosotros íbamos a abrir allá entonces nos fuimos terminamos ahí este y estaban tocando en en la cancha y ya se iban para allá y llegamos llegamos este y no había ni un alma nomás los puros meseros entonces ahí estaba el equipo y para armarlo y lo armamos y ya que de armado y la hora ahí estaba el del del baile pues que dijo el mesero que ya toquen y nos subimos a jalar y tocamos pero la señora no cantó nomás tocamos nosotros entonces y llegaron los el conjunto y ya cuando estábamos terminando entonces los anunciamos pero pero no habían más que dos parejas entonces vacilando decíamos vamos a enviar para la mesa para la mesa gulana unos amigos que nos acompañan desde los ángeles puras mentiras y para la mesa gulana no había nadie nomás dos parejas y las parejas volteaban a ver dónde estaban esas gentes no había nadie estaba solo entonces pues que bajamos y nos sentamos con los con los con compañeros entonces ahora listo digo pues no van a tocar porque no se levantaban dijo no eran los de Cervando Cano estaban con Cervando Cano los tabures los tabures los tabures entonces este no oye entonces no nomás nosotros no pues si tenemos órdenes de Cano que que si no hay gente que no toque pero se le van a pagar no tienen que pagarnos sin tocar así nos dijo bueno entonces este de ratito este que 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 viene un un mesero que se sube no le dijeron a Chacho le mandan decir a Chacho este este que se suena a tocar a los tabures y este y entonces les digo y a quien le vamos a tocar dijo no nos dijo el patrón dijo dile que no vamos a tocar porque no hay gente y se fue vámonos entonces viene el mismo mesero dice que se sube el patrón que se sube a ustedes nosotros ya tocamos no yo no sé así me dijo el patrón entonces yo me levanto y fui con la vieja estaba sentada entonces este oiga que el patrón que toque que toque otra vez y los tabures no quisieron tocar porque dicen que no hay gente y el patrón les mandó decir no quieren tocar y ahora nos manda decir que nosotros nos vamos otra vez pues que paguen les paguen doble ¿no? no entonces dijo la vieja dijo déjame hablar con él y se metió a la oficina entonces sale me dice este súbense van a tocar pero ya ustedes ya no van a tocar nomás esa es esta y si no tocan ellos ustedes ya ya terminaron ok entonces súbense ya este está bueno y este y se quedaron los tabures ahí y nosotros a tocar ok y seguimos con lo mismo para la mesa culana y agradecemos a la gente que vino de tal parte no había nadie estaban todos los mismos dos parejas y acabamos entonces ya terminamos entonces ya guardamos los instrumentos pero nos vamos allá con aquellos entonces ya cuando llegamos nos sentamos y se levanta Chacho ya cuando terminamos nosotros nos sentamos y sentándonos se levanta Chacho y se quedan los demás ahí y se mete en la oficina entonces ya de rato sale y la señora estaba donde mismo sale y este y se siente otra vez y se acaba la cervecilla que estaba tomando entonces dice ya no pues ya nosotros ya nos vamos entonces le digo le voy yo entonces no van a tocar no ya me pagaron deja chigas no 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 como que te pagaron si ya me pagaron le hizo así y te trae un bulto así es el pañuelo digo no este es el pañuelo y tal el fajo de billetes y se lo mete otra vez sin tocar no tocaron pero les pagaron si si les pagaron ya 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 les dijo vámonos y ya se metió la rana y se fueron y que me levanto yo que le digo a la vieja y pero ya cuando me levanté ya iban todos ya si ellos ya se iban y me fui con la vieja ya se fueron los tabures y y ya le pagaron al al del bajo el chacho y ya le pagaron este y no tocaron y que hacemos dijo ya les pagaron no que se levanta y que se va entonces de ratito que se oyen gritos dijo dijo no tengo dinero este ya les pagué estos estos muchachos y este y ya no ya no tengo entonces entonces no les vas a pagar ellos esos fueron los que trabajaron son los que les deberías de haber pagado digo pues pues yo no tengo no tengo dinero que barro así que barro y entonces este nos habla sale la señora y véngase y nos y nos levantamos de la mesa entonces ya 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 estando adentro nos dice traen sus sus documentos si dan sus documentos a la mano se refería a los pasaportes y el permiso de para trabajar dijo si entonces le dice dijo juntatelo a todos y denle los pasaportes a él y me dio los pasaportes entonces ya y el pero estaba viendo entonces le digo yo no me pagues este ya sabes lo que va a pasar aquí te van a cerrar aquí este porque porque ellos no son no son mojados los tablos también eran mojados eran mojados quienes eran mojados los tablos no no le digo a este porque ellos no son mojados ah ok ellos vienen traen permiso de trabajar y están apagados por el gobierno y y nos mencionó una parte de una oficina voy a ir a tal parte y y y este y y ahí ahí tú a ver qué haces pero pero ya me saliendo de aquí ya me voy y y se van a ir conmigo vamos a ir a poner la la esa y para 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 mañana no pasó mañana ya tiene cerrado aquí ahí te lo haiga si ya no vas a traer a a Ramón y y este y este porque ahí ahí van ahí van todos los grandes si de 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 y y y los tabores eran un grupo de 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 llevarte a Ramón Ayala de llevarte en su en su cartera de grupos así es y no le convenía lo que le dijo la vieja no le convenía este que fuéramos allá a a decir que no nos pagaron porque porque por eso estábamos con el gobierno porque el el tener permiso de trabajo nos dijo ella que estabas amparado y y como que los pagaron ustedes si los pagaron si no este 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 ya cuando ya cuando íbamos para afuera nos nos devolvió digo espérate no te enojes entonces digo como que no te enojes no quieres pagar digo tranquila tranquila pásate véngase muchachos véngase siéntese siéntese no se preocupen siéntese ahorita se arregla todo hombre qué te pasó no se acálmame tranquila digo pues me haces enojar pero no me pagas digo tranquila este agarra el teléfono y habló digo tráeme tráeme tantos billetes este no te tardes porque aquí está una persona que está bien enojada dice no no me tardo no no tardaron llegó un pelado con un portafolio chiquito así este y se lo puso ahí vámonos aquí está lo que pediste y lo abre y vámonos vámonos ahí está y ya la verró la vieja y lo volvió a contar y luego dijo ¿para qué lo cuentas? si está bien no ya te tengo desconfianza y le contó no está bien correcto bueno está bien digo ya todo ya es todo arreglado no estás enojada no ya me pagaste ya no estoy enojada ya nos vamos vámonos y ya ya nos fuimos de ahí ¿cómo se llamaba ese lugar ese salón o qué era? no me acuerdo el nombre del salón ¿era Estados Unidos? pero estaba en San José California San José California no en San José Nuevo México ok parece que es Nuevo México ok que curioso así era el poder de Servando Cano en pocas palabras tenía tenía ese poder este nos extrañó eso pues si no tocaron porque este como Servando pesaba era pesado por sus grupos que llevaba los grupos pesados entonces por eso le digo lo amenazó a la vieja digo tú sabes que Servando este ya no va a haber ya no te va a mandar ya no vas a poder meter tus grupos de Servando porque ¿cómo los vas a meter? te van a clasurar tú sabes tú sabes cómo son ellos no yo creo que sí porque nos regresó nos regresó para atrás y vámonos y este y salió y nos arregló ok porque no había un Servando que nos defendiera la vieja sí hizo ganas pero como quiera le pagó el tema de Atómicos de Monterrey pues ustedes agarraron mucha experiencia acompañando a a muchos cantantes solistas sin problema así en Monterrey eh usted desde antes no acompañabas a solistas desde antes porque yo yo practiqué con varia gente que trabajaba en cantinas y en cantinas trabajabas como grupo y de repente eh va bien Juan Salazar acompáñalo y nos traían el repertorio muchos nosotros este hacíamos eso este acompañábamos a los cuando andábamos con Rómulo este pero bueno yo como Estrella del Norte Estrella del Norte este andábamos en los cines en las terrazas y acompañando este Rómulo traía gente de México llegó a traer a Meche Carreño este y aquí metía diferentes cantantes llevó Hecho Rodríguez llevaba Juan Salazar a los cantantes de ese tiempo Perro y Elena y nosotros los acompañábamos Ustedes eran como grupo de acompañamiento o a los solistas de acompañamiento y después con Atómicos pues en grabación acompañamos casi la mayoría de aquí ¿Con discos del Orbe? No ¿Cuántos en eventos? Ah ok Acompañábamos a en grabaciones también este a a a Alfredo Alfredo del Orbe era mi compadre Alfredo del Orbe Pedro y Elena Mario Saucedo Juan Salazar Churro Rodríguez el Coyote Blanco Homero Prado también Homero Prado este Juan Ochoa este José Luis Mesta este y de México Antonio Aguilar acompañamos en grabación Flor Silvestre a su hija de Flor este no me acuerdo cómo se llama este la acompañamos también pero yo con el mariachi yo le ayudaba a un mariachi a grabar a meterle acordeón y este y el dueto Frontera ok también este y no pues y muchos que ni me acuerdo a muchos apoyó usted en grabaciones en grabaciones sí en grabaciones y acompañarlos este por ejemplo las de Recuerde Me Ven Renunciaré a su querer usted grabó con Chuyo Rodríguez toda la toda la música grabamos nosotros Atómicos de Monterrey grabaron primero Recuerde Me Ven así es este la canción no la grabábamos duró mucho en el guardadita en el en el en el en el cuaderno mío estaban mis canciones porque me pedían canciones y y ofrecía otras pero mi canción Recuerde Me Ven no la ofrecía porque no me gustaba y ahí se y se pasó el tiempo y y y grabábamos y no no esa canción no la metían y no la ofrecían entonces este en un en un ensayo íbamos a grabar este pura cumbia era un disco de México grabamos para disco Rex y y estábamos ensayando y entonces y en el momento que estábamos ensayando el saxofón y acoplando las cuerdas este el del el del bass que era el que cantaba este este yo 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 este acoplándome con aquel y y estaba cogiendo mi cuaderno y estaba viendo las canciones entonces se topó con Recuerda Me Ven y cuando la vio y la y la la revisó y otra vez y duró un buen rato entonces me dice eh eh que pasó y dice como va esta canción digo cual digo en y este y me quité el acordeón y luego este dijo esta vez digo ah dije no hombre este hay más canciones buenas mira y aquí está esta y dice no 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 quiero quiero ir esa como va esa canción no la no la hace aquí miren aquí está otra y y terco entonces dice el grandote dice eh cántasela cántasela para que para que sepa que te cuesta tipo es que la canción no 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 da el gilo y por cántasela como quiera para que se desengañe si no da el gilo pues que se desengañe para que para que para que se está perdiendo el tiempo si pésame el bajo y y agarré el bajo empezaron el bajo y y y empezó a empezó a recordar la 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 melodía y ya me acordé y y vamos este ahí va y empecé a cantarla y y y y todos y todos estaban atentos y y y la terminé no más que el último no estaba como como la grabamos y como la grabó Ramón este cuando cuando sale la canción que termina que dice que va a ser el final este en lugar de decir recuérdeme recuérdame y ven se grabó así recuérdame y ven ven a mí así y yo la tenía así recuérdame y ven a mí ven a mí así así que así quedó así y así y así no dijeron nada oye hombre está bien pues cuál 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 que no que no da el kilo está buena digo pues yo no le veo nada digo digo no le ven nada hay que grabarla vamos a meterla aquí y y la metimos la ensayaron la ensayamos me la voy a aprender y la empezó a ensayar y luego y luego la ensayamos ya terminamos todo y la ensayamos al último y le metimos este parecido a lo que grabó Ramón entonces ya cuando ya cuando estábamos allá en la grabadora ya este llevamos un compositor que nos dio una canción dos canciones y y y como ya yo oí la canción y ya dije un hombre esa canción está muy bien entonces este le digo le dijo este a él este 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 traen una canción muy buena le dijo al director artístico traen una canción muy buena este 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 si se puede hay que grabarla digo no digo ya el TLP lo tendré a tener completo digo óyela óyela de perdido si si no la pasa pues no y bueno vemos al rato y échenle empezamos a grabar 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 entonces le dijo aquel le digo no hombre el último el último vemos ahorita lo oíamos y grabamos todo el LP se grabó y este y ya cuando terminamos este este digo bueno ya terminamos entonces este le dijo le dijo este óyela la pieza digo si bueno está bueno este métese adentro y cántela para oírla en las bocinas la tiene ensayada así la metimos y el cantante le empezó a meter sentimiento como la canción como que como que la la quería el sentimiento y le empezó a meter y este y casi lloraba y la la comenzamos la introducción y y si le puso atención este y como como y la 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 la grabó la grabamos así la grabó el ingeniero la grabó así y con fallas o sin fallas y y salió bien pero con algunos errorcitos entonces ya cuando la terminó entonces salimos entonces ya 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 cambió dijo de quién es la canción y no es mía digo entonces está bien la vamos a meter este este está 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 muy bien la canción pero no me gusta el final ah caray ahí le dijeron el director dijo no me gusta el final entonces cómo le ponemos y ya ya la tenía pensada digo quítale la repetición recuérdame y ven ven a mí no pues así métanse y ya la volvimos a grabar y ya cuando salió entonces ya arreglamos los errores y se quedó y y y y y no y no sacó la LP sacó la recuerden mi ven con otra pieza en sencillo en 45 en chiquillo chiquito 45 y la llevamos a la BJB y y y un ratito y pero pues payola echarle billetes echarle billetes y y pues un ratito pues no no jaló y ya dejamos de la dejamos por la paz entonces la grabó Churro Ríguez Churro Ríguez le gustó la la oyó con ustedes no este el Alfredo del Orbe era el director general del Orbe y le dijo que que la que la grabara y que con y nosotros mismos la acompañaron y yo estaba director artístico de 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 discos del Orbe discos del Orbe ahí esa compañía disquera de de del Alfredo del Orbe dijo Alfredo que usted era el máster usted era el bueno si era el director de ahí director musical de todos arreglos musicales este todo dirección y grababa con el mariachi y todo eso y este y les les hacía arreglos a a otros compañeros que grababan también ahí y y y contrataba andaba andaba ganando este iban conmigo este sabían que que era el director y que me pedían este chance de grabar ok y les tomaban los datos y y se venía ok eh la gente solista de cuando grababan en el del Orbe grababan rápidamente eran buenos para grabar o sea Chuyo Rodríguez este Homero Prado los que estaban ahí eran muy buenos muy experimentados si pues ensayaban este este y y pues nosotros ensayábamos con ellos ok y nosotros ensayábamos hasta que y grabábamos hasta que estuviéramos listos porque se grababa en una sola toma o sea todos todos juntos tocando todos juntos no es no es como ahorita que cada quien por separado ahí era todo todo de fregazo bueno bueno si pero ya con canales ok porque yo alcanzo yo alcancé a grabar este con un solo canal ok como le dicen mono 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 yo yo grabé la original de con los solitarios de Teófilo Guerrero este al ver al ver con Carlos Sigela ok el original el originalita este y iba iba a ser con saxofón y y y la iban a grabar eh un grupo un dueto que se llamaba el los guerrilleros de la frontera entonces y esos iban a grabar y fuimos a a a allá por padre mira estaba el estudio y fuimos a estábamos a llegamos allá a la hora que nos citaron a las a las cinco de la tarde este entonces era la cita a las cinco y y llegaban hasta que nos estábamos juntando y nomás nos faltó una de las de las viejas no llegaba entonces este estaban desesperados oye el caqueo viene esta vieja entonces le dicen a la otra traes el número de para hablarle esta del 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 conjunto este si y le y le habla este y le habla a la vieja este que estábamos allí todos entonces estaba el ingeniero y todos esperando entonces contestan un pelado y dice bueno qué desea este no está suci dijo para qué la quiere pues que vamos a vamos a grabar este aquí está tenemos que grabar somos los este los músicos que vamos a acompañarla dijo dijo este suci no va a ir este no esté molestando vamos a la fregada y le colgó entonces este me colgó digo no pues el viejo no la va a dejar venir y ahora qué hacemos ya estamos aquí no dijo voy a voy a decir que lo pospongamos y se sube al con el mero mero de la grabación dijo dijo si no graba no quiero nada dijo es que es que no no yo no quiero problemas si graban hoy ya están aquí y ya está el ingeniero este ya no ya no ya no olvídalo digo ah chiva bueno entonces déme la chance de ir a buscar el otra vieja digo muévete y se va vamos dijo no voy a tener que buscar otra vieja entonces dice 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 por qué no mete un mono está lupo y raúl había duetos de hombre y mujer métele métele vos de vieja vos de mujer métele a un hombre y se acordó de un cantante que traía antes que Lalo Navarro este y sabe y sé dónde se mete era un cantante que traía que tenía la voz maciza ronca así como como este como Lalo Mora así con mucho cuerpo y no se deja ir en un carro y lo trajo y ahí lo puso a ensayar con la vieja entonces estaban ensayando y no nos habíamos dado cuenta que el pitero ya no estaba se fue y yo me di cuenta porque no este porque me dijo este prepárate para que para que le eches acordeón entonces fui por el acordeón y no estaba el saxofón solo entonces le digo el saxofón no está el saxofón de estaba no está el saxofón y con un hombre otro problema habíamos ensayado con saxofón los arreglos y todo y y y ¿cómo le hacemos? no pues te vas a poner a ensayar y te vas a encargar de la con pura acordeón y la ensayar con una cuerda y ahora tener que meterle doble doble cuerda pero lo que me valió que los arreglos los traía aquí y los dobleteé y y aparte que le metí este este de mi cosecha este al ¿cómo se dice? al improvisamiento improvisar ok le improvisé y me quedó bien ese fue el tema de al ver al ver es la de yo siempre yo siempre ¿cómo va la yo siempre lloraré la ausencia de tu amor esa es la original esa es la original yo fui el que le grabé la original porque después la grabamos caetes allá mucho después no pero eso fue ya yo estoy hablando del de este es más el 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 63 63 en 1963 ¿usted qué edad tenía? tenía como 17 años ahí un chavillo un chavillo y este y esa fue la primera este y ay que pensé como la primera vez que grababa estaban los nervios llegan cuando me pusieron el micrófono y y y y pero le le me dominé y al ratito este otra vez y otra vez ¿por qué? porque nomás era era un un canal para todos para el todoloche para las voces para el bajo cesto para el acordeón para el saxofón o así para para todos los instrumentos un canal si se equivocaba uno para atrás todos ahora me equivocaba yo para atrás el de todoloche para atrás empezamos a las venimos empezando a las 10 de la noche a las 6 de la mañana terminamos una canción casi todo un día completo al ver al ver ya estaba ya estaba amanecido cuando ya salimos una sola canción nomás con al ver si fuera todo un disco hasta que ahí quedó cuando dijo el ingeniero ahí quedó porque ya ya no hubo fallas pero eran fallas cuando uno se equivocaba uno se equivocaba al otro y las voces y así hasta que hasta que quedó ya quedó y la la revisamos y no quedó bien y pegó si pegó esa es un temazo pegó pegó con Carlos y Gela y poco tiempo se casó Gela y el esposo no la dejó jalar ándale el esposo era era músico el celo el celo del músico y no pues es que tiene razón porque pues se casó como ya se amoló como dijo el dicho ya se casó ya se que pero se le cansó un poquito de fama por esta canción se le cansó un pico de fama si pero la promovió la XMR le metieron un avance y nada más la XMR la tenía el avance y entonces mandaban cartas o telefonazos y pidiendo la canción entonces la pedían en otras difusoras y pues no la tenía ok usted también grabó con Chuyo Rodríguez algunos temas en el acordeón cuando estaba más joven usted con Estrellas del Norte los Estrellas del Norte yo entré primero que mi hermano usted te grabó este y grabé con él ¿grabó con Chuyo Rodríguez desde sus inicios? no no este ya habían grabado ya tenía grabaciones antes este lo acompañó Ramiro Leija ese fue el primero que le acompañó si ¿cómo se llamaba el grupo de Ramiro Leija? ese fue el nombre tiene un nombre en su conjunto los cuatro ah los Estrellas del Norte no tiene un nombre él también anduvo con los Estrellas del Norte estuvo con los Estrellas del Norte antes de Cacho con Chuyo Rodríguez andaba se llamaban los Estrellas ah pues sí ahí se llamaban ya los Estrellas del Norte con Chuyo Rodríguez y también se llamaban los Haces ¿no? los Haces este después después los Haces este en los Estrellas del Norte andaba Ramiro Leija el Toroloche del Toroloche se llamaba Juan Cantú y el del Bajocesto se llamaba Fidel Ozano el dedos de oro el dedos de oro y en los Bongoces uno que le decían Felipe Quilantán ok y luego después andaba otro Bongo Cero que le decían el Colgatito ok que era compadre de Chuyo Rodríguez ok esos eran los Estrellas del Norte Estrellas del Norte con Chuyo Rodríguez con Chuyo Rodríguez y ya después este se salió uno se salió Ramiro y se fue con los duoriones del topo y este y y entró uno que le decían el Tribilín Francisco García el Tribilín ya falleció este y luego ya después entró y ahí entré yo con Estrellas del Norte con los Estrellas del Norte ok usted entra solo este o digo quien estaba cuando usted entra en el Bajo Sexto en la batería en donde con Estrellas del Norte cuando usted comenzó en los Estrellas del Norte pues desfilaban varios anduvo Chuyo Scott Román Ramírez este Virgilio Peña este y y otros que no ya no recuerdo ok pero sí anduvieron varios y en la batería anduvieron varios también también varios también ah en la batería anduvo Juan H. Barrón ok pero como Chavillo usted lo conoció Chavillo sí yo lo conocí Chavillo y cuando cuando yo me salí este andaba cuando yo andaba todavía todavía andaba Juan Juanillo pero yo me salí entonces entró Cacho entonces siguieron jalando andaban jalando y salían entonces ya con el tiempo en una ida para Reynosa que fueron a tocar a cantar Chuyo Rodríguez conjunto y iba Juan H. Barrón y alternaron con los cachorros y les bajaron el baterista se lo volaron ahí se quedó Juan H. Barrón y después después de Juan H. Barrón no hubo un tiempo con Ramón Ayala Juan H. Barrón Juan H. Barrón le iba a comentar en esta época no era tan común que se usara toda la batería completa no se usaban tarola y poquito platillo o como era antes la batería este estaba más tranquila más tranquila más tranquila este no le partían tanto porque no había costumbre pero los bateristas que los que había pues eran rogueros este conjuntos que le decían este como Virgilio Canales que tenía un conjunto que no era roguero era banda macho la banda macho no antes antes de banda macho que era tipo tipo Beatles se llamaban los brillos los que parece que los brillos los brillos tienen un nombre si si lo he visto y luego después este se hizo la banda macho banda macho este el otro como se llamaba el otro otro que traían el tren el tren trajo trajo liberación trajo varios nombres antes de liberación antes de liberación y como se dice eran rogueros si este antes los conjuntos de batería eran rogueros y los y los bassistas ellos traían bass ok y aparatos los conjuntos traían toda la noche no había aparatos en el grupo norteño si era más era más acústico era como como fara fara como fara fara ¿verdad? ok oye pues entonces ¿cómo inicia usted la escuela de música la escuela de acordeón? ¿cuándo cuando fue esto? ¿en su última etapa como atómicos? cuando cuando desintegré el grupo atómicos este fue como en el noventa y noventa y uno ¿ustedes tenían su oficina en el centro de Monterrey? ¿le? ¿tienen su oficina en el centro de Monterrey o no? atómicos ¿en dónde? en el centro de Monterrey no tenemos una oficina yo creo que ya ya eran las últimas porque la desocupamos cuando el grupo lo desintegré estábamos este los estábamos los los atómicos en una allá por Carlos Salazar y ¿cómo se llama? y este Carlos Salazar Carlos Salazar Colegio Civil y entre Juan Méndez ¿ahí también había demás grupos o nada más estaban ustedes solos? sí era una un depósito abajo pero los departamentos estaban arriba estaba una escalera estaba el departamento el depósito y estaban atendiendo y por este lado subieron así y nosotros estábamos cuando subíamos estaban los los brillantes estaban casi juntos y enseguida estábamos nosotros ok y por abajo por el portón este por la calle Carlos Salazar había una entrada para adentro que era como un patiesote grandote y por detrás estaba otro otro conjunto el garrafón el garrafón estaban todos ahí en la misma los tres lo más que estaban por abajo el garrafón estaba abajo pero por dentro se metía se metía al portón así y quedaba detrás de nosotros como con lindaba pero nosotros estábamos arriba y la gente que quería con ustedes un contrato iban ahí los buscaban ahí este pueblo regular sí iban y a veces no iban este íbamos a a arreglar con ellos ok perfecto pero ahí era la oficina de base que tienen ahí nada más la oficina nada más ahí teníamos los aparatos y también ensayaban sí hacían ruido y este cuando íbamos a grabar ahí ensayábamos ok así estaba así estaba amplio el lugar sí para ensayar y no había queja de ruido eh bajen el volumen o no no pues no sé no 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 había problema este el dueño de ahí de ahí era era este le gustaba mucho la música ok y le pedimos permiso este nos dijo no se preocupen este en el día no hay problema y si alguien le dice algo díganme ok no pues tenemos tenemos este vía libre ok entonces ya para los noventas usted dice que ya empieza a armarlo a la escuela de acordeones en el noventa en el noventa ya andábamos tronando tronando como y en el noventa y uno ya ya se acabó ya ya me quedé en la casa ya con mi familia ya ya no ya no ya me propuse ya no salir ya no este no hacía nada este no me tanto ir y venir y y nada no no quiere decir ya junté mucho no entonces decidí mejor quedarme mejor aquí y me puse a a talonear con mi compadre Pedro se llamaba Pedro Quintero este y mi compadre Martín este cantineando mientras me acomodaba y y dando este taloneando en cantinas y todo eso este como mi compadre era es gallero este tenía su palenque y este y le salió una serenata un cumpleañero que cumplía años lo contrató pero una hora ok nomás los tres y ahí por Tapia y y Tapia y y ¿cómo se llama? bueno Zaragoza este este donde estaba la BJB ¿cómo se llama la calle? la BJB por aquellos rumbos si este donde estaba la BJB y paso por ahí por ahí cada rato hombre este de este antes está está Platón Sánchez y luego sigue Platón Sánchez Carvajal Carvajal de acuerdo y luego sigue Diego de Montemayor Diego Diego de Montemayor Diego de Montemayor y y estaba una imprenta había muchos imprentos había muchos imprentos una imprenta entonces fuimos tenemos esa dirección y llegamos este y se baja mi compadre aquí es porque no se miraba estaba la imprenta entonces va y se asoma la imprenta y estaban trabajando este este los 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 trabajadores ahí eran como las 8 de la noche echaron echaron parafara ahí ¿eh? ahí fueron ahí fueron a echar parafara ahí era ahí era ahí estaba la dirección y entonces dice eh este no hay nada están trabajando ahí pregunta y y se fue digo oiga este esta es la dirección así sí digo ¿a qué busca? digo no digo es que este nos contrataron para para tocar este este una serenata una serenata entonces digo ah ustedes son los músicos sí aquí está la pachanga pero ¿por dónde por dónde entramos? digo pásenle por aquí por la puerta digo ¿pero dónde están entradas? pásenle háblenles a los demás y ya nos habló y cerraron la camioneta y nos metimos el hombre estaba un mueble este tenía ruedas y no me la hizo así se van por un lado y estaba una puerta y la abrió y este una escalera de como de tres escalones y anchita así y se miraba un pati es un chica bien grandote y ya cuando entramos no estaba bien grande y allá se miraban el 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 lazado en la carne el lazador sí y los que estaban ya echándole ahí y otros practicando bolitas acá y todo estaba desbaragado y digo el chica mira mira como uno como bien escondidotes no serán mafiosos te había escondido todo no luego luego se acerca un pelado este nos dice este este todavía no llega el de los cumpleaños digo véngase arrímense para para la carne asada no pues no nos dijo dos veces y vamos y nos luego nos sirvieron y y luego luego tenga su cervecita no este y otra vez y y ya no se nos despegó y y por qué se nos despegó porque cantaba y y quería preparar terreno para aumentar esas cancioncitas para que le den espacio y ahí llevaban sonido o si nada más acapella no no era fara era fara acústico la capela y este y hasta que llegara el el mero bueno y ya nomás llegó el mero bueno y ya a tocarle era una era una hora no empezamos toqui 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 le tocamos las las de cajón si y este y ahora si cuando 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 nos arrancamos con la polca era que ya terminamos la serenata y y y y ahí estaba el cantante y terminamos la polca y luego luego se aventó eh pues acompáñame una pieza y y y como le decíamos que no pues ellos están ahí si si se la había granjeado ya estabas ahí digo no está bueno y que vámonos échale y y empezó a cantar y y cante y cante y cante y ya no nos dio chance de de tocar de nosotros cante y ahora esta ahora esta y hasta que fue uno de los que me dice eh ya déjalos tocar hombre queremos oírlos cantar y no les da chance nomás una hombre ya cantaste como ocho se llevó se llevó toda la hora casi casi pues si este y nomás fue una hora y y y tocamos dos órale pero 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 no 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 nos la contrataron porque ya ya nos chiflamos si entonces descansamos porque nos dijeron eh ya descansen nomás es una hora y ya descansamos pero como ya estábamos infladillos y me comparen que le gusta mucho cantar y y tocar este dijo dijo este vamos ya le comparen se porta se porta con con tubo aquí este vamos ya le no hombre hasta las hasta nos vinimos hasta las once de la noche órale y ya ya desde las ocho ya estábamos ahí este pero pues este y y ya digo cuando quieran venir cuando terminen de talonear véngase aquí todos los viernes aquí tenemos este porque dicen un taquito mitad de eso una cervecita ya no fallamos no les fallamos no quedaron mal no le aclaramos la palabra y ahí fue donde conocí mi primer alumno porque el que cantaba tenía un un este un hijo y este le habían regalado un acordeón y había buscado quien enseñara y nadie le enseñaba hijos no había escuela y le preguntaban así como como hablábamos nosotros que taloneaban este si podían enseñarles y nadie quería y no y no y no entonces eso me me dijo entonces entonces me estaba diciendo y yo estaba comiendo la carne y no yo te me estaba preguntando todo eso platicando entonces yo nomás le decía no está bien está bien y está bien pero pero él quería que le dijera no yo te lo enseño pero no le decía nada y pasó el tiempo y cada vez que me encontraba me decía y me decía y yo y yo no y no 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 le decía nada hasta que se enojó digo con una fregada te estoy diciendo que que este y y ni me pelas pero de qué pues te estoy diciendo que 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 mi hijo le regalaron un acordeón y que quiere tocar pues si lo que tiene y luego qué y luego yo qué quiero que me lo enseñes no entiendes digo ah eso era dije no pues yo nunca he enseñado a nadie no no sé cómo hacerle pero como sea hombre y no y no y no pues no le decía que no hasta que una vez me pescó de malas y le dije y le dije oye cómo friegas mándamelo mándamelo para casa ya y digo ya dijiste no te me vas a rajar no me está bien dije yo no hombre que lo voy a mandar vivir bien lejos no hombre que me cayó llegó entonces pues ni modo a ver qué hago y ahí fue cuando comencé y cómo comenzaría a enseñarle al alumno qué métodos cree usted que lo que yo hice yo le pensé qué hago y qué hago y qué hago y yo le hacía y me acordé pero qué tonto pues cómo me enseñaron a mí porque yo no me enseñé solo me enseñaron este este me acordé y me acordé de cómo de todo el trayecto de enseñanza cómo le hizo a él cómo cómo me llevaba cómo visaba la paciencia y todo eso claro entonces voy a probarle y con la primer pieza que era la que enseño aquí la barranquita que ya cuando yo empecé a enseñar nadie la tocaba ni yo pero yo me acordaba y con esa comencé con esa me comenzaron y le comencé y al ratito los hice tocar y aquel hombre se había salido a traer una porque como estaba nervioso me fue me fue de comprar una botellita chiquita de pisto y este y unas cervezas para él y cuando y cuando ya regresó ya estaba tocando y pensó que era yo que le estaba diciendo y cuando le abrí la puerta que venía con el encargo le peló los ojos y dijo ay chica pues quién te está tocando pues tu hijo y dijo ábrele y que le abrí y donde donde le abrí no me queda un poquito y me tumba y se le puso enfrente y le dijo y toca bien entonces me dijo no hombre cuando llegue a la casa mi vieja se va a volver loca con oírlo tenía ganas de que lo enseñaran y mira y no poniéndote los mollos este si se sabe ese señal me decías que no pues no pues no sé cómo le hice pero ya ahí lo tienes y ahí comencé ¿qué fin tuvo ese alumno? ¿qué fin tuvo ese alumno? se fue para Estados Unidos ¿se dedicó a la música? no no sé no sé porque me platicó este hombre que se fue para otro lado ok yo creo que ya se había casado ok pero pero ese ese alumno fue a tocar hasta hasta el otro continente se fue con la facultad a lo mejor ese fue el que llevó el cuadro ahí él estaba en la facultad ensayando pero pero no hacía eso él ensayaba lo que yo le decía ok entonces y tocaba y tocaba pero me decía que él ahí no ellos no sabían que tocaba porque porque agarró otro otro instrumento porque no quería que se dieran cuenta porque el profesor era muy celoso oye entonces este tocaba acá y ensayaba pero allá nadie allá era otro instrumento pero entonces llegó el grado este que que supo por un por un alumno el profesor que tocaba el acordeón y y este y había un plan de que que iba a ir un un bailable a a a a un gría y quien se que otra parte allá y que iban a mandar ese bailable pero iban a mandar músicos de allí de guitarra y este y y acordeón titan en el acordeón y había acordeones pero no daban el kilo no pues no no tenían la experiencia y y querían este antes se tocaba bien rápido y y el y el bailable bailaba muy rápido para lucirse el bailable se luce así y dice quiero ir rápido y por eso cuando tocábamos en vivo yo me la veía negra yo tocaba rápido pero no alcanzaba muy rápido demasiado así se luce en ellos entonces este supo el profe y dije lo lo sopea oye que toques el acordeón porque no me dijiste no porque donde donde estás ensayando y quien te está enseñando porque aquí no digo no es que yo ya ya tengo un rato yo tengo un rato pero yo no yo no quería decirle este y que y que tal tocas pues tocas polca si si pues entonces digo este le 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 expresaron un acordeón allí digo a ver toquete quiero irte y lo empezó a tocar este sabes de esta guma y sabía este tarantaca tacataca y la tocó y pues la tocaba bien alegre y la tocó no pues se queda y se quedó oye así te enseñan si hombre justo como lo necesito dijo no te puedo enseñar otras polca de esta guma no posible le digo te voy a hacer una lista le di una lista se las se las enseñe y este y se fue allá se fue a tocar y le dije y cuando regresó le dije yo ni una tarjeta me mandaste una postal y y le enseñé las piezas le dije te enseñé todo y ni una tarjeta me mandaste de allá despedida por el recuerdo ¿cuántos alumnos lleva Pule? ¿cuántos alumnos lleva ya el conteo total de alumnos? pero pues tengo tengo más de 30 años enseñando pero por la cuenta pues está perdida ¿serían un aproximado unos 2.000 3.000 o menos? no no este 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 eran muchos aquí había que tener 100 alumnos aquí en aquí con con Ricardo Robles 100 tenía mucha gente póngale que 100 por año o o más o 500 por año alumnos no sé no sé son bastantitos son mucho ok dicen que yo creo que una quinta muy grande que que vinieran todos que se llenaba a ver cuántos siguen la música pues uno nunca sabe si este yo yo sé que seguido nacen este los alumnos no se acaban vienen otros vienen y vienen y se van se van otros se van unos y se vienen otros a ver como nosotros como nosotros ya fuimos mi hermano y yo este fuimos este músicos desde jóvenes este y ya 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 dimos lo que dimos detrás vienen otros y detrás otros detrás de allá por eso la música está muy cambiada ya no ya no ya no ya no ya no la música de antes está más tranquila así es que hay chorros y que todo y ya este esta mucho muy avanzada y más y más trabajosa hasta para nosotros para para enseñarla es más complicado para enseñar esa música pero pues para todos adapta bueno pues le pues agradecido con su tiempo por su por su espacio y pues un domingo muy agradable y pues esperemos que siga con la escuela de música de acordeonistas y la gente nueva que se quiera inscribir pues aquí vengan aquí a 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 se llama como 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 se llama aquí la calle y el número de la de la la calle se llama constituyente del 57 ok 3412 cerca de la y a a tres cuadras de no a tres cuadras de Colón este por retorno y Villarreal que es la y a a tres cuadras a 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 y este pidiendo de 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 allá de Colón y a a a las tres cuadras hay un super 7 en la esquina y ahí se mete para dentro dos cuadras y media está el 3412 está luego luego como que ir ahí para la otra, Pule, a ver si pone un letrerito, ¿no cree? No, no, no. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. ¿Qué diga? ¿Escuela de acordeonistas? ¿Sí? ¿Acuerda? No, Escuela de Prófugos del Talache. Escuela de Prófugos del Talache. Como lo dice, como lo dice Julián Garza. Julián Garza. Excelente, Pule, pues agradecido con su tiempo y segunda ocasión que lo entrevisto y pues que bueno, salió muy bien. Gracias por tomarme en cuenta tú, David. No, hombre, nada, Pule, ya sabes. Muchas gracias. Y ahí está la entrevista con Pule Espinosa. Gracias. Gracias.